esto es lo que se hizo hoy mire dale esta abajo que ya estan las otras columnas abajo tambien abajo y se pegó el bloc ya tambien aya las otras columnas de abajo que todo se hizo ya estan fundidas las columnas ya tambien aqui esta esto, esto tambien ahi vamos en esta parte de aqui va a ir un cuarto un cuarto para guardar herramienta y luego este muro que va a ir a todo lo largo para hacer un plan les quiero mostrar lo que hemos estado haciendo el dia de hoy juntamente con los hermanos estamos ahi trabajando tratando siempre de hacer lo mejor que podemos en la obra del señor yo se que no es una tarea facil pero el señor nos esta ayudando y gracias tambien a los que han colaborado verdad porque hay personas que han colaborado muchos hermanos han colaborado con una ofrenda especial para ayudarnos realmente a trabajar a hacer la obra del señor un dia vamos a ver nuestros sueños hechos realidad y seguramente habran personas que van a querer venir a visitar al pastor Hugo Marroquín aqui a Guatemala y van a ver que realmente la ofrenda que hemos estado recaudando no ha sido mucha pero lo poquito que va llegando a nuestras manos que voluntariamente nuestros hermanitos estan dando lo estamos empleando en comprar el material que necesitamos quizá usted no pueda venir aqui a Guatemala pero si puede enviarnos una ofrenda mi numero es el 30 33 12 02 30 33 12 02 quiero mostrarles un poco mas lo que avanzamos el dia de hoy ya pusimos los cimientos o el cimiento de la parte de abajo pero ya tambien ya pusimos tres hiladas este bloque es un bloque cualquiera es un bloque especial mis hermanos para muros de contención y ademas de eso va a llevar una inclinación hacia el lado del muro entonces quiero mostrarles a ustedes como estamos avanzando para la gloria del señor aqui llevamos la primera columna va a llevar otras columnas para alla a lo largo del muro para los que van a preguntar a lo largo del muro va a llevar siete columnas con un hierro bastante grueso resistente pero vamos a poner también una viga este este bloque va a ir relleno con cemento entonces lo que estamos haciendo es algo firme algo estable y como les dije las primeras hiladas van a ir rellenas de cemento así que esto va a quedar como que es una pura piedra entonces quiero mostrarles esta parte de aquí esta parte de aquí hemos llegado hasta ahí ahí esta nuestro hermano Julio también echando la mano Julio levanta la mano un saludito ahí esta Julio saludando a los de las redes sociales así de que eso es lo que estamos haciendo mis hermanos y amigos paso a paso poco a poco sin prisa verdad yo se que no es algo fácil no se puede hacer algo a la carrera tampoco ahora bien está la entrada de la iglesia y aquí está la calle de la iglesia este va a ser la entrada va a llevar dos ahí vamos a hacer un arco va a llevar dos postes o orcones y aquí estamos gracias al señor ya culminando el día de hoy esta parte de aquí dejamos esta zanja directamente aquí porque aquí va a ir el tubo del drenaje va a ser un tubo de 4 pulgadas de grueso para hacia lo que es el río allá la parte de allá entonces todo está bien pensado bien planificado si es posible el día de hoy el día de la tarde o el día mañana vamos a poder enterrar de una vez la tubería que es para el drenaje el drenaje que vamos a hacer en esta parte de aquí va a ir una lo que es un codo hacia arriba entonces estamos enterrando de una vez el el drenaje así que muchas gracias a todos los que han dejado nuestros comentarios y a todos los que nos están siguiendo diariamente por las redes sociales un cordial saludo para todos los que han ofrendado y los que no lo han hecho pues también los animamos a sembrar un granito de arena un un poquito verdad en lo que es la obra del señor de aquí en guatemala mis hermanos ya que con gran esfuerzo y gran sacrificio estamos haciendo este trabajo verdad y yo sé que nada para lo que se hace para dios nada queda en vano todo todo es recompensado dice la palabra el ciento por uno dios me los bendiga dios me los guarde dios les proteja a ustedes y a mí también les saludo con mucho cariño y mucho respeto del pastor hugo marroquín muchas bendiciones los dejo con este panorama